A continuación, solicitaremos el amistad y palabra del Señor Presidente Juanjo, Padre Quinto Papá, para que puedan ser levantadas las almas de la avenida de la gente, el Señor Deputado Luis de la Iglesia. Gracias. 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 En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Amén. Los que por el tiempo nos incorporamos a Cristo, hemos incorporado a su muerte. Por el tiempo, los hijos sepultados que vienen a la muerte, para que así como Cristo, fue visitado entre los muertos por la gloria de mi Padre, así también nosotros atemos en la gloria. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, queríamos también viviendo sobre él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene un ritmo sobre él. Palabra de Dios, calabamos. Críos hermanos, que van a buscar a nuestros coches, a vivir este contexto procesional que ya está en la gloria mundial, pidiendo al Señor, por dar la mano a todos, de todos, y también para que fortalezcan y consuelven a todos los amigos que cumplen con la pérdida de la gloria. Díganos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!